Había una vez un bonito reino, tenía un paisaje muy bello por cierto, con gente sencilla, muy del campo, y un rey sabio y bueno. Este lugar era llamado simplemente la tierra de la alegría y de otros ricos dulces tradicionales mexicanos, aunque lo principal era la alegría. Pero, ¿cómo llegó a constituirse esta chulada, este reino de ensueño? Se cuenta que, en los tiempos del virreinato de la Nueva España, en una noche de la fiesta de San Juan, por los caminos que antiguamente llevaban a la antigua Tenochtitlán, un hombre bueno, pero muy pobre, llamado Don Pedro, entre las mil pases se escuchó el llanto de un niño. Hay que decirlo, los pobladores de aquellos tiempos tenían muy presente una creencia respecto a un personaje llamado Agüizotl, o Agüizote, quien era ferviente servidor del dios Tlaloc, y encargado de suministrarle víctimas cuando éste las requería. Así, el Agüizote usaba una artimaña para atrapar a los inocentes. En una cuna flotante entre las chinampas de las zonas lacustres del Valle de México, agazapado simulaba el llanto de un infante, y justo cuando un alma caritativa se acercaba a salvarlo, el Agüizote lo sumergía en el agua y lo llevaba a Tlalocan, el paraíso mexica, el lugar de las delicias. Pasado el tiempo, los parientes del difuntito recibían muchas riquezas y recompensas, como los chalchihuites, las hermosas piedras verdes que también contenían el espíritu de los tlaloques, los ayudantes incondicionales del dios Tlálogo. Pero los antiguos pobladores mexicanos le temían al Agüizote, porque de que recompensaba, recompensaba, pero de que se los llevaba al baile del otro mundo, se los llevaba. En aquella noche de San Juan, quienes pasaban por los caminos que llevaban a la gran fiesta, además de conocer esta leyenda, iban presurosos, y pues a qué le interesaba un niño llorando entre las milpas cuando vas a una fiesta. Don Pedro, que como les dijimos, era un hombre muy bueno, se dijo, vayamos a ver qué pasa, ¿y si es un pobre chilpayate? Se acercó, y detrás de unos magueyes, en un pequeño arroyito, estaba la cuna. Ni tardo ni perezoso, el Agüizote le saltó, pero fue de manera tan precipitada que se espinó con unas tunas. ¡Ay, ay, ay! gritaba de dolor el pobre. Don Pedro, alma caritativa, alma misericordiosa, no tuvo miedo al reconocer al monstruo, y se aprestó a curarle. El Agüizote solo le veía y se preguntaba, vaya, he aquí un buen hombre que seguramente irá al paraíso mexicano, pero a su tiempo. Me está auxiliando, y yo lo recompensaré en vida. Así, una vez curado, le soltó un discurso, bastante largo por cierto, pero que sintetizado decía así, buen hombre, habitante de la antigua Tenochtitlan, por haberme ayudado, yo te recompensaré en vida con riquezas materiales y espirituales, con una muy buena esposa y con tres hermosos retoñitos. Además, serás un flamante caballero y todo un conquistador. Llegarás a ser el rey del más fantástico reino, del más maravilloso lugar que jamás haya existido. Solo un par de cosas entre cuates. Cuando llegue el momento, seré tu padrino de bodas, y después el padrino de tu primogénito, a quien pondrás por nombre Agüizote. Como la ves desde ahí, mi querido compadre. Por lo demás, yo seguiré rondando por aquí en estas bonitas tierras mexicanas, realizando los encarguitos del jefe Tlaloc, y tú, mi hermano, a correr aventuras, bajo el entendido que cualquier dificultad que encuentres, no dudes en llamar a tu compadre. Hasta pronto. Así, el Agüizotl continuó con su misión, y don Pedro, a conquistar el mundo. Gracias. Gracias.